La jueza federal que está a cargo del caso de los documentos secretos en poder del expresidente Donald Trump en Maralago escuchó hoy los argumentos de la fiscalía, quien pide que se tome medidas contra el expresidente, porque con sus comentarios despectivos contra los agentes del FBI que participaron en esta investigación, está poniendo en peligro sus vidas. La fiscalía asegura que son totalmente falsos los comentarios del expresidente Trump sobre las intenciones de quitarle la vida, o sea, matarlo a él y a su familia que tenían los agentes del FBI que registraron Maralago. En el 2022 los abogados de Trump insisten en que cualquier orden de silencio contra su cliente va a repercutir en la campaña presidencial.